muy buenos días estimados maestros y feliz navidad voy a dejar el enlace de este google drive en la descripción del vídeo para que puedan descargar estos informes técnicos pedagógicos como pueden ver allí se informe técnico pedagógico inicial este también es de primaria 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 secundaria secundaria y el último que no es no editable de primaria entonces la dinámica es ustedes le hacen clic para que puedan ver que contiene este caso de iniciales editables se puede modificar recuerden que la idea de compartir los informes técnicos pedagógicos es que tengan una referencia y que ustedes lo adecúen o lo adapten a su propia realidad a su contexto por ejemplo acá miren este inicial trabaja con el mapa de calor lo reconozco porque tiene los colores amarillo verde y rojo ahí están los porcentajes que ustedes obviamente van a adecuar y adaptar a su realidad como se descarga archivo descargar y pones ahí en microsoft word prefiero trabajar con estos word porque les permita a ustedes editar y modificar en este caso vamos a abrir el de primaria para ver qué contiene y si es que realmente les va a servir para que lo puedan descargar ahí está el análisis de las acciones pedagógicas desarrolladas recuerden que no hay un modelo único de informe técnico pedagógico por eso he subido estos modelos tanto de los niveles inicial primaria y secundaria que estamos viendo desde primaria ahí pueden ver es un modelo acá está el número 3 a ver para que lo puedan visualizar y puedan ver si es que les va a servir para que se puedan adecuar ahí está está de acuerdo los compromisos de gestión informe técnico pedagógico ustedes lo pueden adaptar lo pueden modificar ahí están las áreas recuerden que este modelito es de primaria y de esta manera ustedes también pueden hacer su gráfico estadístico y también de acuerdo a los demás compromisos de gestión ahí está el modelo para que lo puedan descargar recuerden maestros descarguen o no lo modifiquen aquí porque si no es muy probable que a veces algunos maestros lo borran lo eliminan y yo voy a tener que volver a subir el enlace y volver a subir los archivos así que la descripción la descripción de estos informes la tienen aquí para que lo puedan adaptar acá está ven son distintos modelos este es el de secundaria y recuerden compartir este vídeo el enlace drive va a estar en él en los comentarios del vídeo y también en la descripción del mismo tanto en las plataformas en youtube en tick tock y en facebook así que a descargar estos informes técnicos pedagógicos estamos ya en diciembre feliz navidad y descarguen todos los materiales de forma gratuita nos vemos